Hace todos los procesos que le ha explicado súper bien, el tiempo, el latón, pues lo digo de verdad, cualquiera que haya estudiado por relación de consistencia y de existencia de otros materiales, como aluminio, como materiales cuerpos que se fabrican y todo tipo de aleaciones, pues no tienen esa calidad y no permitirían todos esos procesos que ha comentado Román. El primer paso es tener una bala de electrón inciso, certificado, y con el calor, el agua, casi 90 grados, y así por empezar a dar la forma final a la manía. Luego, con una empresa empresarial. Una prensa hidráulica. Ponemos la forma final a la manía. Y al final la manía parece que es así. Antes de empezar el trabajo mecánico, donde hacemos la monjera por el cuadradillo y la limpieza del metal y el pulido. Después de este paso, la manía se queda limpia, como fuera de oro, pero en realidad es letón, letón puro.